¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo y por qué hay que recordar que en las películas los Decepticons son todos como monstruos mecánicos? Siento, wow, why? ¿Por qué no existir Decepticons? Esto de que sean como animales nos hizo imaginar una teoría interesante de por qué son así. ¡Compañero de Decepticons! ¡Como su nuevo líder, yo! ¿Ah? ¡¿Quién interrumpe mi coronación?! ¡Oh, miserable hijo de...! ¡Voy a sacarte las tripas con un sacacorcho! ¡Yuyukua es real y está aquí conmigo! Bea Suárez serie revolucionaria para su época, atreviéndose a ser en 3D y a cambiar el concepto de lo que era un Transformers, haciendo que en vez de ser unos robots que se conviertan en autos, sean robots que se conviertan en animales orgánicos, y pasando a la historia de los Transformers, siendo hasta que aparecieron en la última película que ha salido. En la serie se nos presenta a dos facciones, maximales y Predacons, pues de estos últimos vamos a hablar ya que hicimos una teoría que podría ser interesante. En la serie de Transformers Robots in Disguise se nos explica que sucede mucho después de Transformers Prime y que los Decepticons son criminales. Eso es similar a que en Bea Suárez los Predacons son por así decirlo criminales ya que robaron el disco dorado. Entonces nuestra teoría es de que los Decepticons de la serie de Robots in Disguise son los antepasados de los Predacons. Tranquilos no es solo porque se vean como, sino también que esta teoría toma en base a la otra Robots in Disguise, la del 2001 ya que en la versión original de Japón llamada Car Robots, se nos explica que los Decepticons de esa serie eran como bestias mecánicas porque los Decepticons estaban evolucionando y que eran antepasados de los Predacons. Entonces nuestra teoría va de eso, que los Decepticons de Transformers Robots in Disguise son como un punto entre el Transformer normal a uno que se convierta en un animal orgánico ya que por ejemplo Filch, que es una Decepticon que se transforma en un cuervo como Haya del Touhou, pero literalmente es un cuervo mecánico, aunque ya el tipo de Transformer que es ella es diferente porque se le llama Corbicón, que son Transformers que le gustan los objetos brillantes. Pero ya al ver que a Haya Transformer le definieron un tipo distinto de Transformers, ya te deja en pensar de que podrían ser el eslabón perdido entre el Transformer normal y el Transformer animal, y porque siempre se mostró que los Decepticons son más avanzados que los Autobots. El problema viene de que ya hay unos Transformers que se llaman Predacons, los de Transformers Prime, pero no se preocupen, recuerden que en Transformers existe más de un concepto con el mismo nombre, y porque al parecer a la continuidad alineada, no le importa el canon como a las películas del Va y Verse. Esta teoría nos tomó tiempo en hacerla, y esperemos que les haya gustado el vídeo, si tiene algo que corregir o agregar pongan en la caja de comentarios. ¡Abandonación! ¡Finisham! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí!